Esto nos ha llevado a obtener los siguientes resultados, como decía el presidente, si nosotros trabajamos con mucha honestidad y en estricto apego a la ley y sin discriminaciones y con piso parejo, nos lleva a buenos resultados en las contribuciones. La primera gráfica, la gráfica en barras rojas, representa cifras anuales, la verde son las del primer semestre, todo el periodo de enero-junio, y como observamos es que durante 2021 la recaudación tributaria creció 504 mil millones de pesos, equivalente a 2.8 por ciento real en comparación con 2018, que es la administración anterior. Entonces, llevamos ya un incremento considerable. En enero-junio del 2022 la recaudación ascendió a 2 billones 49 mil, lo que implica un crecimiento de 2.7 por ciento respecto del año anterior y 8.6 por ciento respecto de 2018. Es decir, la recaudación está por encima y ya superó los niveles de la prepandemia sin ningún problema, incluso todo, ahorita vamos a observar, como vemos en la gráfica, que nunca bajó, nunca bajó a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia. La siguiente, por favor. También muchos se decía que los grandes contribuyentes sólo iban a hacer para rato, no es verdad. Aquí vemos la gráfica de los grandes contribuyentes y más bien la recaudación de grandes contribuyentes nos da para otro rato más. O sea, es sostenible la recaudación. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparentemente baja la fiscalización, pero los esfuerzos que se han hecho de auditorías que han identificado por dónde eluden y evaden los grandes contribuyentes, pues ya no lo vuelven a hacer. Entonces, ya no cae en la fiscalización ni en la auditoría, pero sí podemos observar que hay un ligero crecimiento en la recaudación, porque esas fallas o faltas que estaban cometiendo, ya sea a propósito o por omisión, las están recuperando. Entonces, aquí vemos cómo ha crecido grandes contribuyentes, perdón. La parte verde es la aportación de los grandes contribuyentes propias, digamos, sus ganancias, los impuestos que ellos pagan. La parte amarilla son las retenciones que hacen de sus trabajadores y las retenciones que hacen de IVA, que son los… al final lo que consumimos, pues cada consumidor paga su IVA, al igual que cada trabajador paga sus impuestos de IESER. La parte amarilla son las retenciones, la parte en verde es lo que han aportado los contribuyentes y lo que vemos en estas cifras es que de enero a junio del 2022, grandes contribuyentes aumentó con relación al año pasado 20.7 en términos reales. O sea, ahí es un reflejo de la reactivación económica. Gracias. Gracias.